El acoso a las mujeres mediante redes sociales se incrementó en el estado de Nuevo León ante el confinamiento de personas en sus hogares por el COVID-19. Esto consiste en que en acosadores fotografían a las víctimas sin que ellas se den cuenta y lo publican en cuentas de Twitter dedicados a compartir las imágenes de acoso. Las cuentas continúan apareciendo y cada vez son más, teniendo como ejemplo claro el grupo de Facebook donde hace meses acosadores publicaban las fotografías y describían los acosos en el metro y transporte público del área metropolitana.